Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estoy dependiendo del momento en el que esté viendo este video. Bien, ok. Hoy tenía... Bien. Como ustedes ya saben, yo tengo un video anterior en donde hablamos justamente de interfaces y de un poco de audio. Que era... Lo llamé en el momento, gente hablando sin saber o alguna cosa por el estilo. Y en este día he recopilado unas cuantas personas también hablando de audio, acerca de audio. Que también entrarían en ese, gente hablando sin saber. Bien. Pero bueno, de momento lo que yo quiero comentar en este video es... Una... En este caso quería mostrarles un comentario que yo hice particularmente. Yo pienso que es bastante... No lo hice de mala leche ni mucho menos. Y mostrarles la respuesta que tuve del youtuber en cuestión. Bien. En este caso no me refiero a que esta persona justamente entraría en... Creo que podría entrar en este caso, si hay gente hablando sin saber. Porque en este caso la persona dice cosas que no tiene mucho, mucho conocimiento. Bien. Es... Yo lo llamé ignorante en el comentario. Aparentemente le ofendió eso, lo que decía ignorante. Cuando... Básicamente todos somos ignorantes. Bien. O sea, un ignorante es alguien que ignora algo. Y él en respuesta me dice analfabeto. El analfabeto básicamente es una persona que no sabe ni leer ni escribir. O la otra excepción que me mostré en la palabra analfabeto es una persona que no tiene cultura. Bien. Y en este caso esta persona no puede saber ni un... Primero. Le estoy escribiendo. Estoy diciendo... Pero bueno, vamos a ir... Vamos a ver un poquito. Vamos a venir para este lado. Esta es la transición para el otro lado. Bien. Vamos a leer en este caso mi comentario. Todo el video diciendo que el OM2 y el OMC22 no tienen driver dedicado. Cuando sí lo tienen. Si ignoras eso... Si ignoras eso, quien me dice que el resto de lo que dices también es mentira. No digo que esas interfaces sean las mejores del mundo, ni mucho menos. Pero si tú las probaste con el driver ASIO4ALL en Windows y no las probaste usando Linux, en Linux usando Jack o en Windows usando ASIO dedicado, está dando una opinión sesgada e incompleta. Bien. Esta es Wink. Esto es Behringer UMC versus UMC22. Sí. Fíjense que yo le dije que si tú ignoras algo. Yo no le traté ignorante. Yo le dije si tú ignoras algo. Bien. A ver si me acabo de dar cuenta. Yo le dije si tú ignoras algo. Bien. Yo particularmente lo que digo en este caso es... Eh... Están dando una opinión sesgada e incompleta. En ningún momento le traté ignorante. En ningún momento le dije que... Ni nada. Simplemente le dije que ignora algo. Bien. Y esta es la respuesta que él me dio. En este caso es el creador del propio video. Bien. Cajá. Claro que no lo tiene. El ASIO4ALL es un driver genérico. La única que tiene el driver ASIO especializado son la UMC22. En adelante. De por sí... Es un driver que le limita bastante... Mucho la calidad del audio. Le evita mucho la calidad del audio. Pero es... Por eso Behringer en gamas bajas... Es una verdadera porquería. Si no me crees... Mejor... Entonces analfabeta y lee la página de Behringer. Bien. Eh... Yo... Básicamente lo que le dije es... Se ignoras eso. Y él me está tratando de analfabeto. Bien. Encima de analfabeta. O sea, me está convirtiendo en... Me está cambiando el género básicamente. Pues dice... Mi nombre le dice... Básicamente dice Darío Miranda. Bien. O sea, me está tratando... Primero que nada me está tratando de mujer. Y después me está diciendo que no se lea inscribir. Pero bueno, vamos allá de eso. Y aparte. ¿Por qué chingón voy a usar el Jack de 3.5 en Linux? Sabiendo que no llegan ni a los talones a un verdadero dispositivo para la versión de audio. Yo en ningún momento... A ver, dije... Acá hice... El Linux usando Jack. El Linux usando Jack. El detalle es que yo particularmente le había... He puesto una respuesta. Pero aparentemente la respuesta que yo le puse a él... Fue a la parte de... Fue a... A spam. Bien. O a comentarios no... O él me lo borró. Básicamente. No sé. Supongo yo que habrá ido a spam. Que habrá ido a... Habrá ido a la parte de... Ya le digo... A la parte de mensajes... No decía básicamente. Bien. Por eso aquí me aparece. Pero yo le hice una respuesta. Bien. Usando el Jack. Yo dije... Usando Jack. Bien. No usando el Jack de 3.5. Dice... Usando Jack. Bien. Si una entrada de 3.5 no funciona bien en Windows. Mucho menos en Windows o en Mac. Los chips Realtec no son capaces de... Bueno. Toda esta parte de aquí particularmente no tiene mucho sentido. Toda esta parte de aquí no tiene... No tiene mucho sentido. Porque realmente yo en un momento estoy hablando de Jack de 3.5. Bien. Yo lo que dije fue usando Jack. Aparte de un driver especializado en Windows siempre será mejor. Porque tiene la posibilidad de mejorar la calidad del procesamiento del audio con mayor facilidad para grabar en streamer o lo que sea. Exactamente. En esta parte estoy de acuerdo con él. Pero entonces yo le estoy diciendo que sí hay un driver dedicado. Bien. Esto es un driver dedicado. Yo lo tengo aquí particularmente. Si ustedes lo quieren ver yo lo tengo aquí. Aquí está. Bien. Y si nos fijamos aquí en la parte del escritorio. Bien. Yo también lo tengo descomprimido. Bien. Y aquí tenemos. Behringer USB. A ver. Acá está. Behringer USB Audio Driver Windows. Y acá está la lista de compatibilidad. Bien. Esto es un driver viejo. Es un driver viejo. Pero es un driver válido. A ver. Vamos a ver si puedo poner en este caso. Si puedo capturar. Vamos a poner la captura de pantalla. Vamos a ponerlo acá arriba. O no captura de pantalla. Si no vamos a poner la captura de ventana. Vamos a cambiar la ventana. Bien. Ahí tenemos la captura. Ahí tenemos la ventana. Bien. cuál iba a abrir y ahora esto está particularmente este es el driver al que yo me refiero básicamente no puedo detalles que no puedo capturar en este caso no me deja capturar aquí está este es el driver que yo tengo esta es la en este caso el programista que yo tengo bien bien vamos a venir para este lado yo quiero contar una cosita más bien yo particularmente no lo puedo hacer porque yo estoy desde linux usando linux bien y ahora vamos a aplicar un poquito lo de lo que yo me refería con jack desde linux bien pero el detalle es que si tú descargas este este paquetito que yo este driver que yo tengo y tú revisas el vas a la parte de propiedades bien en windows base para la parte de propiedades va a saber que es un driver que está firmado por beringer bien o sea es un driver oficial bien no es un driver de hecho por un tercero ni es un driver o o sea no es un driver de cero ni es una réplica ni mucho menos es un driver que está firmado bien si tú tenés más o menos o sea una noción básica de software es básicamente que el software se puede firmar bien y la firma salud básicamente es como es como un documento de identidad bien beringer lo que hace es para que por ejemplo para cuando firma cuando crea un un driver cuando cuando crea algún programa que es que sea para beringer bien tiene una firma digital que es un código es un número muy largo básicamente es un número de creo son 30 cifras algo por el estilo bien que llama hash básicamente y firma esa ese driver con esa firma nadie más tiene acceso a esa firma digital básicamente nadie más tiene acceso en este caso más que beringer bien entonces y esto particularmente este este driver yo tengo particularmente es un driver que sirve para varios modelos de beringer bien que porque sirve para varios modelos básicamente vamos a explicar por qué sirve para varios modelos bien y bueno explicamos esto particularmente es algo que incluso se da en pasa lo mismo en las tarjetas de vídeo bien lo que determina que el driver sea compatible o no sea compatible en todo caso es el en el caso de las tarjetas de vídeo es el chip gráfico bien si tú tenés una gráfica que es más web o una más gráfica que es no sé qué es fermi o que sea que player bien que son las generaciones en este caso bien el driver va a servir para cualquiera de esas gráficas básicamente los drivers en este caso de los drivers de d d de gráficas básicamente las tarjetas gráficas funcionan de esa forma reconoce el chip gráfico que tiene la que tiene la gráfica bien la tarjeta gráfica en este caso y es y en base a eso escala el driver o no bien en las tarjetas sonidas pasa algo parecido bien en este caso digamos la forma en este caso lo que determina que es es compatible o no es compatible con el driver es el conversión analógico digital bien en este caso que es el acdc básicamente bien comercial analógico digital acs bien y todas estas lo que tienen en común todas todas estas todas estas tarjetas en este caso todas estas interfaces de beringer bien es que utilizan un chip bien un chip que se llama psm-2902 bien el psm-2902 es unas es básicamente eso es un un comercio analógico digital que no lo usó únicamente únicamente beringer sino que usan muchos otros fabricantes bien es aliado es un es un chip que es considerado obsoleto porque es un chip de baja calidad es un chip de 16 bits 48 kilogramos máximo bien un chip que a día de hoy se considera obsoleto bien por lo menos para proyectos nuevos bien electrónica te dicen que no utilices 2902 que utilices otros modelos bien personal y detalles esto es que todas estas gráficas todas estas tarjetas de sonido bien o en este caso todas estas interfaces de sonido bien que son las uca las uca las uca las genix bien en este caso las las ucb las los modelos viejos de vmc bien vmc son los modelos viejos de euforia bien todas estas gráficas todas estas tarjetas bien utilizan el mismo chip el mismo chip ac dc conversión analógico digital digital perdón hace perdón hace a sea básicamente analógico digital digital a pro perdón analógico digital digital analógico a d de a también eso es un un conversor básicamente que es lo que en este caso lo que procesa el audio bien lo que procesa el audio del de la interfase básicamente lo que convierte la información digital en la lógica de la función al fin digital bien o sea que la la tarjeta entra lo que entra de la tarjeta en este caso lo que entran de los puertos de la tarjeta bien es analógico y se convierte en digital y lo que sale de la computadora o lo que en este caso lo que se evita o lo que se modifica dentro de la propia interfase se conviene o sea es se convierte de digital analógico bien para que lo vamos a escuchar por los auriculares todas estas tarjetas tienen ese detalle bien que utilizan el mismo el mismo chip de sonido que es en este caso el chip de sonido es un pcm 2902 bien como se dan cuenta el 29 0 2 significa que es estéreo bien todas estas interfaces lo que tienen en común es que son estéreo bien pueden tener dos entradas 10 entradas 100 entradas bien pero lo que tienen en común que tienen unas dos salidas únicamente o sea que es estéreo básicamente bien por eso particularmente que por ejemplo están las marcas las genix bien como puede ser la 302 la 502 o sea 302 de 502 802 usb 10 0 2 usb 12 0 usb bien todas esas todas esas utilizar el mismo bien porque son en el caso en 302 son tres entradas y dos salidas y la no sé en las 12 mil 0 2 o sea 12 0 2 es dos centrada de dos salidas básicamente bien todas esas incluidas las vm se deprimen en este caso las mc tanto la mc2 como la mc 22 y después las uca y varias otras de esa época utilizaban el mismo chip de sonido bien utilizar el mismo el mismo componente que es este pcm 2902 bien entonces el detalle es que a día de hoy beringer ya conseguiría con lo considera obsoleta bien considera obsoletas todas estas todas estas gráficas todas estas cosas anteriores bien yo particularmente tengo una llena y 3002 usb que particularmente si estoy usando en windows la estaría usando con el driver es de uso tengo que ser 29 es este el driver que yo tengo que es un driver legacy actualmente son un driver antiguo bien pero funcionan igualmente bien y en este caso para ya para terminar para rematar la explicación la conclusión prefiero de usar un driver usar jack linux me espero que estoy hablando de jack control o en este caso de jack que es un servidor un servicio de audio linux bien es decir en windows tú tenés windows tiene su propio servidor de audio bien que se controla todo lo que tiene que ver con la parte de audio bien que no particularmente no sé cómo se llama porque no sé cómo realmente cómo se llama y después lo que tenés son los drivers asio que los drivers asio funcionan están arriba está montado a ese controlador de audio porque en este caso windows no tiene un o sea windows es un sistema cerrado básicamente entonces el que hizo asio no sabe cómo funciona internamente el audio de de windows y no puedes habilitar el audio de windows bien para poder ponerse como el servicio de audio bien en cambio en linux y en el no yo puedo tener varios servicios de audio y poder como tanto entre ellos bien está alza está pulse bien o sea alza pulse audio y está jack bien jack se encarga de en este caso la opción la es lo sigamos al caso sería el equivalente a lo que sea asio for all en este caso perdón a los drivers asio en windows con la diferencia de que jack puede tomar el control sobre el audio por completo bien cuando tú tenés jack y tenés no sé tenés instalado pulse audio de entrada alza bien al momento de tu poner jack puedes eliminar pulse audio o puedes deshabilitar pulse audio y puedes habilitar alza y puedes utilizar en este caso jack bien y después en este caso lo que tiene sac también es que jack en este caso es un carnet usando un carnet de baja latencia bien que un carnet de baja latencia de forma muy resumida es un carnet que tiene prioridades bien es decir es un sistema como digamos acaso como un semáforo bien es como si tuviéramos un semáforo bien o más que un ser más fue una barrera bien como se me hace una barrera bien entonces tenés una barrera punto deja pasar a x cantidad de x cantidad de autos o deja pasar los autos de a uno por ejemplo bien y por eso cerrar la barrera bien y después cuando algunos autos se fue abrir la barrera y deja pasar a otro bien así funciona un carnet de baja latencia vigiar una baja la esencia lo que hace es que los procesos bien no se ejecutan en paralelo básicamente lo que se hace es en base a una en base a una cola bien yo inicio este proceso y hasta que se precisó hasta que ese proceso no se inició o sea hasta que ese proceso no se cumplió yo no le doy acceso a otro proceso bien y eso en audio es muy importante bien esto particularmente lo que termina haciendo es que si tú no tienes una computadora muy potente bien si tú no tienes una computadora muy potente no sé o sea esto te estabiliza muchísimo la el uso básicamente bien porque porque al tener un sistema de prioridades básicamente o sea usar un sistema prioridades bien tú en lo que puede pasar en todo caso es que se arredentice por momento la computadora tú tú no te estás haciendo estás abriendo algo o estás haciendo algo cuando quieres hacer algo otra cosa no puedas o te parezca no puedes bien pero realmente lo que está pasando es que primero se va a terminar los procesos que se están haciendo bien y cuando termine esos procesos que se están ejecutando ahí recién te va a dar la opción de ejecutar más bien entonces si tú empiezas a abrir abrir ventanas a lo loco cuando tenés estás usando un carnet en real time bien un carnet de baja latencia se van a cumplir primero las cosas que están ejecutando y después que sus hijos se van a empezar a abrir esas ventanas que tú tenías bien esto particularmente se utiliza para audio o en este caso para edición de vídeo para en este caso también se puede usar para stream por el hecho de en este caso de la seguridad de es algo similar que pasa particularmente con los servidores en los servidores tú tenés lo que son las las memorias de con ss para justamente para eso para corrección de errores bien sistema operativo en este caso para para un servidor no importa tanto que los procesos se ejecuten de forma rápida uno no importa que tener 400 millones de procesos de forma simultánea si no lo que importa es que los procesos de pieza y se termine bien en este caso cuando tú haces una workstation para audio y enfocada en audio bien tenés que tratar de tener un sistema lo más estable posible bien eso particularmente linux en windows de forma se hace de forma bastante de una forma ahí bien utilizando asio bien pero realmente o sea por esto particularmente a que se refería particularmente la estabilidad no pero detalles que linux usando asio de usando perdón usando jack bien utilizando otros programitas más eso es mucho 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 más estable porque el detalle es eso es como la principal ventaja que tiene jack sobre asio es que jack puede tomar el control de la computadora bien yo particularmente actualmente estoy utilizando un sistema que se llama ubuntu estudio bien que es la versión justamente para enfocada mayormente en audio bueno enfocada en productividad de ubuntu bien y eso tiene un gran de baja latencia bien yo actualmente estoy utilizando jack como único proveedor de sonido básicamente bien ya toma el control de todo el audio en esta computadora bien y lo controla esta forma en este caso este particularmente yo puedo tener en este caso un control completo sobre sobre todo las entradas y salidas de audio incluso se puede rutear por rutear entradas y salidas bien sólo quizá lo traer en algún otro momento pero a esto me refería yo cuando estaba hablando de jack cuando yo hablo ya que no me estaba hablando no estaba hablando del conector jack o en este caso el plug de 3.5 bien que sería cuando seamos acaso ya que es una forma que se le dice al blog de 3.5 en este caso al TRS bien de 3.5 bien TRS o TRS o TRS si TRS o TRS es ese bien pero no me refería justamente al conector a 3.5 cuando yo me refiero ya que estoy hablando en este caso de ir con el de sac como un este caso como un servicio de sonido bien bueno espero que se haya entendido esto de calle era quería comentarles esto particularmente porque fui al comentario bien y me lo habían o sea no aparecía mi comentario y además que en este caso era para una explicación un poco más completa más concisa a qué me refiero bien ya para ir cerrando ya en este caso para ir cerrando porque estaba mirando este tipo de vídeos o sea estos días estamos mirando varios vídeos muchos vídeos sobre la UMC 22 la UMC 202 sobre Scarlett o sea sobre tarjeta de Scarlett sobre un montón de tarjetas bien porque claro detalles que a mí siempre me gusta ir viendo con cuando van saliendo este tipo de vídeos básicamente pero porque también estoy pensando en algún momento voy a precisar actualizar la que yo tengo actualmente que la genix 32 porque la que yo tengo tiene un problema muy muy grave podemos muy muy grave y es que no tiene entrada para instrumentos bien cuando yo me compré esta tarjeta de sonido o este caso esta consola con 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 tarjeta bien no pensaba conectarle un instrumento no pensaba conectarle una guitarra bien pero a día de hoy si preciso conectarle una guitarra y este caso esta versión en particular no está pensada para conectarle una guitarra bien ya que incluso que es la única entrada que en el caso que tiene para Jack de 6.5 que es la que es compartida por la que es combo con el micrófono bien tiene un tiene el previo shennings básicamente que es un previo que enmascara muchísimo el sonido bien es un previo que mayormente está orientado en este caso es un previo para micrófono básicamente pero yo vengo con una guitarra Y ya salgo de una pedalera, por ejemplo Bien Este previo Me modifica el sonido Me modifica muchísimo El sonido de la guitarra Bien Y además que particularmente también tengo un problema De la impedancia, básicamente La impedancia de entrada de un micrófono No es la misma impedancia de entrada Que puede tener una guitarra Y esta, justamente Esta consola está pensada para ser utilizada con un micrófono La impedancia de entrada es para un micrófono Bien Cuando yo conecto una guitarra Correcta A ese conector Se nota Se nota porque hay una O sea, hay una pérdida Increíble De frecuencia, básicamente Bien Esto particularmente es por el previo Porque el previo no es el correcto Bien De caso yo tendría que poner En este caso poner en el medio Alguna caja Alguna caja directa activa, por ejemplo Bien O pasiva, igualmente Una caja directa Sí, una caja directa activa Que convierta La señal de alta impedancia Baja impedancia Bien Entonces Este es un Problema que yo encontré De detalles que yo Tengan en cuenta Que cuando yo me compré Esta interfase Hace casi 3 años Bien Yo me la compré en 2018 Cuando yo me compré Esta interfase Hace 3 años No tenía pensado conectarle Ni una guitarra eléctrica Ni una guitarra española Ni un teclado Ni nada Ningún tipo de instrumento Tenía pensado conectarle Por lo tanto No me fijé que tuviera La opción de Conectar un instrumento Ahora Que quiero conectar Que quiero conectar Una guitarra O un teclado O una guitarra española Bien O bajo mismo Lo que sea Cualquier instrumento Bien Que no puedo Bien Incluso por las entradas de línea Tampoco se puede Tiene dos entradas de línea Pero por la entrada de línea También pasa lo mismo La entrada de línea Es de una impedancia diferente Bien Es una entrada de línea Para Un celular O una computadora O lo que sea Bien Una salida de audio En general Pero no es una entrada de línea Que esté O sea No es una entrada de línea Para micrófonos Perdón Para instrumentos Es una entrada de línea Al fin y al cabo Entonces Esta interfase mía Tiene ese detalle Bien Ese detalle No menor Es que No se puede Contentar un instrumento Pero ya le digo Entonces es que Cuando yo me la compré No pensaba utilizarla Para conectar el micrófono Bien Y bueno A ver si nos vemos A la próxima Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!